Mis dos poemas son dos poemas dedicados. El primero, a mi hijo, que ayer fue su cumpleaños, cumplió nueve, y este poema lo escribí hace unos meses. Se llama Hijo. Me gusta pronunciar esa palabra, detenerla en el aire, palpar la solidez de sus cuatro fonemas, mientras pienso que tú eres su referente. Me gusta degustarla en su esencia de soles luminosos, de días perdurables, mecerla en el abrazo de mi voz, bañarme en su certeza. Me gusta recrear su sentido en mi boca, decirla lentamente, hacerla mía, que llegue a tus oídos vestida de presente. Me gusta su sonido, su eco subterráneo, naciendo desde dentro, de donde tú procedes, de la íntima estancia de mis profundidades. Me gusta decir, Hijo, subida en tus pestañas, como un mantra que sana mis heridas, antiguas, legendarias, y el tiempo de tu ausencia.